¿Qué es la iglesia bizantina? Entonces, volvamos al pizarrón. Y fíjense que dijimos que en el arte bizantino es muy importante el espacio interior. Dijimos que logramos agrandar el espacio interior hacia arriba con las pechinas, con la cúpula sobre pechina. Ahora lo que vamos a ver es justamente, vamos a ver el espacio interior, ya sabemos que acá hay una cúpula en el crucero. Fíjense, en la iglesia bizantina para agrandar el espacio interior, muchas veces se le coloca un ábside en cada extremo de la cruz. Ese ábside cumple una función desde el punto de vista de la estructura, de la ingeniería civil. Es como si yo, el techo de esta aula, en vez de estar soportado en la pared, yo me pongo así y transmito el peso del edificio hacia este contrafuerte que vengo a ser yo, que me llamo ábside. Entonces, esta pared no la voy a necesitar para soportar el edificio porque el empuje, el peso del edificio se va a trasladar a el ábside. ¿Me siguen? Entonces voy a lograr derribar esta pared y yo tengo un espacio interior mucho más amplio, que es lo que se quería lograr en la arquitectura bizantina. Cada ábside es como una especie de contrafuerte, de soporte, que va a aceptar el peso del edificio que antes aceptaba el muro. No contentos con esto, en muchas iglesias bizantinas a cada ábside se le agrega un absidiolo, tres absidiolos. Entonces, acá vamos a poner el ábside, entonces ya no necesito estas paredes, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Entonces, si yo coloco este ábside, estos tres absidiolos a cada ábside, no necesito esta pared porque estoy transmitiendo el peso del edificio del ábside a los absidiolos. De manera tal que voy a tener un espacio todavía más amplio. Es como si acá a esta iglesia le quito la pared del ábside y se transmite al ábsidio. Voy a tener un enorme espacio libre de barreras visuales. Que eso es para muchos lo que es la magia del interior de una iglesia bizantina como Santa Sofía. ¿Esto es todo de arriba? Esto tenemos corte y esto es planta. ¿No? Acá lo estamos viendo desde arriba y acá estamos viendo como si lo cortáramos al edificio de perfil. Serían paredes curvas. Claro, tenemos los ábsides y los absidiolos. Y acá vendría la cúpula. Esta es una simplificación. Pero ahora me gustaría que veamos en fotografías este espacio interior. Y es un esquema ideal, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.